Facundo Márquez, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que súper contento de haber podido hacer podio en nuestro primer año dentro del TC2000, acá en estos 200 kilómetros de Buenos Aires, que son súper importantes, sobre todo porque otorgan muchos puntos, así que, bueno, contento por la gran performance de Damián también. Ahí está, la palabra de Facundo Márquez. Damián, felicitaciones. Qué lindo resultado con Facundo Márquez, que apostó por vos junto con el equipo. Lindo, sí, la verdad que muy lindo, agradecido a Facu, nos conocimos, venimos haciendo podio en todos lados porque juntos en el TCR y ahora acá, así que agradecido por la confianza y bueno, por suerte pudimos responderla, nos tocó correrla atrás esta vez, creo que teníamos el ritmo para ganarla ya desde la clasificación, pero bueno, por distintos motivos, por ahí se fue enredando un poquito y ya meternos en una lucha con Leo hubiese arriesgado sus chances de campeonato, así que bueno, el equipo nos pidió que mantuviéramos posiciones. Linda manera de volver a la categoría. Bien, bien, sí, contento. A ver, manejar es divino, es mi pasión, es lo que me quita el sueño, es lo que me hace pensar en cualquier otra cosa, menos lo que estoy haciendo en ese momento, es estar arriba en un auto de carrera y tener estos fines de semana, se disfrutan muchísimo, así que agradecimiento a todo el Action Energy y nuevamente a Facu, principalmente por la invitación. Gracias, Mian. Vamos.